El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Un grupo de hinchas del Atlético Bucaramanga y Alianza Petroleras se enfrentaron en una riña. Sigue siendo intolerante el tema de las preferencias por equipo en el fútbol. El robo de cable es un dolor de cabeza para los ciudadanos en Barranca Bermeja. Estos elementos se ven colgados en postes y árboles de diferentes barrios. El coronel Sánchez se pronunció al respecto. Fue aprendido por la comunidad un hombre que intentó hurtar a una mujer. El hecho se registró en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre. Con una velatona habitantes del centro se reunieron para de nuevo pedir el no cierre del cementerio del corregimiento. Ya son más de mil muertos por COVID-19 los que se han registrado en lo corrido de la pandemia desde 2020. En los deportes, tres niñas barranqueñas fueron convocadas para ser parte de la Liga Santanderiana de Voleibol. Alianza Petroleras empató frente al Atlético Bucaramanga. La máquina amarilla no logró quedarse con los tres puntos. Un episodio más de la serie criminal fue emitido en redes sociales. Social Media, Comunicaciones y Enlace Televisión transmiten semanalmente los capítulos. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. Un grupo de hinchas del Atlético Bucaramanga y la Alianza Petroleras se enfrentaron en una riña. Sigue siendo intolerante el tema de las preferencias por equipos de fútbol. ¡Vamos! ¡Pipo, vámonos! En la calle 50 del barrio Colombia, los comerciantes y comunidad en general vivieron momentos de pánico al saber que hinchas del Atlético Bucaramanga y la Alianza Petroleras se enfrentaron con machete en mano, piedras y otros elementos que fueron utilizados por las personas que alertaron el orden público en zona céntrica de la ciudad. Hasta el momento se desconocen si hay heridos o daños materiales en los locales comerciales de la calle 50. Es de resaltar que las autoridades días anteriores dieron a conocer que en Barnanco Bermeja por el partido de Alianza Petroleras entre el Atlético Bucaramanga no habría cierre de fronteras. Ante estos hechos presentados en pleno centro de la ciudad, se espera un pronunciamiento oportuno de las autoridades de policía. Y frente a la riña registrada el día domingo en la calle 50, las autoridades se pronunciaron ante el hecho. Mientras podemos entregar la información del Coronel Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, podríamos hablar en este momento de la denuncia de robos de cables que se ha venido registrando en Barranca Bermeja. Incómoda ha sido la situación frente a algunos ciudadanos porque se ven cables colgados en postes y en árboles de diferentes barrios y sectores. Bueno, la denuncia que venimos, ya apenas cogimos la presidencia, es que la parte de como se llama popularmente los chirretos, habitantes de la calle, vienen haciendo de las suyas, vienen quitando todo el cable de parte de lo que es internet y que saben, porque no estamos cabreros, yo sé que están trabajando con algún funcionario de que saben cuál cable está bueno y cuál está malo, porque se llevan el que está malo y vienen cortándolos de a pedazos, de 30, de 40 metros y el día jueves amanecimos que se llevaron 80 por la 25 con 47, en la 48 acababan de robar 6 metros, el celador los cogió, la policía llegaron, pero al llevarlo, porque es de baja cuantía, los soltaron, aprovecharon que regresaron, se fueron por la 27 el mismo día, después de las 6 que los cogieron y se llevaron 30 metros. Y en estos momentos el parque, el parque de la vida, perdón, el parque Blanca Grande Padilla también nos escapó, se llevaron 3 rejillas, nos tienen azotado y la verdad pues estamos pidiéndole al comandante de la policía, le damos una invitación para en la plazoleta de Blanca Grande Padilla hacer un frente de seguridad con los habitantes y la Junta de Acción Comunal. El coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, aseguró que debido a los robos de cable en los barrios de la ciudad, han venido realizando operativos a chatarrerías de Barranca Bermena. Habitantes de calle especialmente, se dedican al hurto de cable en todos los sectores de la ciudad, obviamente donde tienen el ingreso más fácil a viviendas que no cuentan de pronto con algunos sistemas de seguridad, con algunos lugares que digamos que no cuentan con las medidas de seguridad en el sector público y que aprovechan esas personas para poder hurtar cable y venderlo, se han cerrado ya chatarrerías y precisamente ordenamos que se trasladaran unos operativos diferenciales a estas chatarrerías para poder judicializar a las personas que se dedican a comprar. Obviamente hay un compradora en Barranca Bermena y se está trabajando en la parte judicial con estas personas. En cuanto a las personas que están realizando esos hurtos, constantemente se capturan, se dejan a disposición, pero les repito, en la parte judicial digamos que las pruebas que se presentan, las cantidades no les permiten a un juez evitar una medida intramural. Sin embargo ya se llevan algunos procesos, hay personas que han sido capturadas y que han sido quedadas con medidas intramurales, pero les repito, son más de 400 habitantes de calle en Barranca Bermena que constantemente están buscando cables por todos lados. Y precisamente frente a estos hechos delincuenciales, el coronel Sánchez se ha pronunciado, también habló sobre esta riña registrada ayer domingo en un sector de la calle 50 con los hinchas de la Alianza Petrolera y del Atlético Bucaramanga. El partido de Alianza Petrolera con Atlético Bucaramanga tuvo un dispositivo de seguridad bien especial al interior del estadio y en la parte externa, sí obviamente se presentaron algunos desmanes entre esos pinchas, especialmente entre los que, mal llamados guerriados, son los que, personas que no vienen en buses, sino que vienen en vehículos, en tractocamiones, que vienen caminando y que infortunadamente vienen con una disposición permanente de poder conseguir dinero como sea para poder lograr entrar al estadio. Pese a que se hizo unos controles especiales, se estuvo recogiendo esa gente y se tuvo ahí en el coliseo de Bable, más de 50 personas que tuvimos que movilizar porque llegaban en esa actividad, pues definitivamente hubo unos puntos donde se encontraron estas barras y donde, bueno, digamos que se reaccionó, pero ya cuando reaccionó la policía se lograron aprender a algunos, pero no a todos. Lo cierto es que sí hay individualizados especialmente las barras de la Alianza, como están en los videos, unas personas que anoche se capturaron después de, bueno, no se capturaron, realmente se trasladaron a la estación Barranca con el fin de individualizarlos. Hablamos con los líderes de las barras para que adopten algunas decisiones sobre quiénes forman parte de la barra, porque no es justo que, digamos, los muchachos de la barra, pese a las dificultades que tengan económicas, en el estadio tuvieron un muy buen comportamiento, hay que decirlo, y algunos son algunos que pese a que son hinches de la Alianza y que forman parte de la barra, digamos que no están permanentemente con ellos, pero que terminan afectando la imagen de la barra. Y fue aprendido por la comunidad un hombre que intentó hurtar a una mujer, el hecho se registró en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre. En horas de la noche del domingo 6 de marzo, la comunidad del barrio Galán fue alertada por un intento de hurto sucedido en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre. Según testigos del lugar, un hombre de camisa blanca y sudadera azul intentó hurtar con arma blanca a una mujer que transitaba por este sector. En los registros de videos se observa la aprehensión que realiza la comunidad a este sujeto cuando intentaba huir. Ante ello llegaron las patrullas de cuadrante para dar con la captura del presunto ladrón y posteriormente definirle su situación jurídica ante un juez. Se espera un pronunciamiento de las autoridades por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda, tu cita, www.crom.com.com Con una velatón, habitantes del corregimiento del centro se reunieron para de nuevo pedir el no cierre del cementerio. Habitantes del corregimiento del centro llegaron hasta el cementerio El Paraíso con velas como forma de protesta con el fin de que no sea cerrado el mismo luego de que se diera a conocer que al parecer sería clausurado tras aceptarse el plan de ordenamiento territorial en Barranca Bermeja. Dice el plan de ordenamiento territorial que es el cierre y la clausura, pero también le da ocho años a las diferentes alcaldías que lleguen a pasar para que se dé el cierre. ¿Qué sucede con eso? Y era mi gran discusión en el consejo distrital, que no quedará así contemplado. ¿Por qué? Porque es que si queda contemplado como ya quedó, porque ya fue aprobado el plan de ordenamiento territorial, el tema es que no va a recibir los recursos públicos por parte de la alcaldía para hacer esas mejoras que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? Unirnos y hacer las mejoras correspondientes para que ningún alcalde, sea el que está ahorita o el que llegue o el que vuelva a sucederlo a él, no nos vaya a cerrar nuestro cementerio. Con esta actividad realizada por la comunidad llamada Belatón, aseguran que buscan marcar un precedente dando a entender que no permitirán el cierre de este cementerio, que aún continúa activo. Además, reunirán recursos para trabajar en mejoras del mismo. Quede completamente claro que este acto el día de hoy, esta Belatón, es para que la alcaldía de Barranca Bermeja tenga completamente claro que nosotros no vamos a permitir ni el cierre ni la clausura del cementerio. Este cementerio está totalmente activo y lo vamos a activar mucho más. Con esta unión nosotros vamos a lograr recaudar recursos para darle mejorías a nuestro campo santo. Necesitamos, como lo decía don Ramiro, traerle el alumbrado. Hablamos con don Ramiro también, lograr unas banquitas, arreglar el frente, que se den cuenta que el cementerio no está abandonado, que está activo y que nosotros lo vamos a mantener activo por el resto de nuestros días. Los habitantes del corregimiento del centro aseguran que allí durante años han permanecido los restos de sus seres queridos, uno de los motivos por los cuales buscan evitar el cierre del cementerio El Paraíso. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Mujer significa voluntad, fuerza, capacidad, tenacidad y amor. Cada día más mujeres están haciendo historia, rompiendo estereotipos, empoderándose, exigiendo justicia, impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles, hoy conmemoramos a la mujer. 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Enlace Televisión, más cerca de ti. La fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil, funcionará en las instalaciones del parque cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Ortopédica Pro H. Servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Tomicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Calidad para su bienestar. Lissandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. Si usted va a votar por mí a la presidencia, vote también por el pacto accenado. El cambio es fácil. Hazlo realidad en un solo paso. Marca pactos. Marquemos pactos. Colombia despertó. ¡Sí! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 veces en convenio con la ESA. Por tribranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Yo sí le creo a Díaz Mateo. Por un Santander competitivo. A Díaz Mateo. Yo sí le creo a Díaz Mateo. Categórico. Y más comercial. Para construir progresos. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C-101. Y se va a Díaz Mateo. Trabajando por Santander. Mosto, fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas tus variedades. Mosto, sube las defensas. Ayuda a prevenir el cáncer. Combate el colesterol. Disminuye la ansiedad y el estrés. Entre otras enfermedades. Pídalo ya al 319-644-4488. Un hombre ha llegado hasta las instalaciones de Enlace Televisión para pedir ayuda a los barranqueños para poder subsistir. He venido porque necesito una colaboración. Porque yo soy un señor ya de la tercera. En estos momentos no tengo trabajo debido a un estado de salud producido por vértigo. Me dan mareos y no puedo desarrollar la actividad que yo desarrollaba, que era trabajar en soldadura. Entonces, me he visto en la situación de recurrir a otra cosa intermedia para poder subsistir. Es un negocio que he pensado montar de guanas y jugos. Pero para eso necesito una estufa de dos puestos, una licuadora, posiblemente nevera. Posiblemente no, es necesario una nevera pequeña para guardar los elementos. Y una ayuda económica pequeña para armar un pequeño carro para transportar la cava. Ya son más de mil muertos por COVID-19 los que se han registrado en lo corrido de la pandemia desde 2020 en Barranca Bermeja. Al corte de este domingo 6 de marzo, las autoridades de salud de Barranca Bermeja dieron a conocer que no se reportaron personas fallecidas por COVID-19. Sin embargo, se notificaron 12 nuevos contagios en dos mujeres y 10 hombres. De igual forma, este domingo 14 personas más se suman a la lista de quienes le ganaron la batalla a esta enfermedad. En total, en el puerto petrolero hay 165 casos activos de COVID-19, de los cuales 7 están en las unidades de cuidados intensivos. 14 permanecen hospitalizados, 145 se recuperan en sus casas y las muertes por este virus ya llegan a 1.017. Según las autoridades, no hay que bajar la guardia, pues aunque han disminuido los casos, el virus continúa vigente en la ciudad. Por eso, el autocuidado es clave para prevenir que más contagios se sigan presentando en Barranca Bermeja. Fue lanzado oficialmente el programa denominado Beca Centenario, o la entrega de las mismas a los primeros beneficiarios. Con más de 11 mil millones de pesos invertidos en becas que cambian vidas, el alcalde distrital Alfonso Eljas Manrique hizo el lanzamiento de Beca Centenario. Hay que darle un norte a la educación en Barranca Bermeja. Primero, con una política pública de educación de calidad. Para eso, un trabajo de 10 años de muchas instituciones. Hoy se hace realidad. Entregaremos al Consejo esta semana la política pública. Segundo, los recursos para la infraestructura de la educación. Por eso, también presentamos paralelamente el proyecto de acuerdo que destina un porcentaje fijo todos los años que obliga a todos los alcaldes, incluyéndome a mí, a que tengamos que hacer siempre inversión en infraestructura educativa. En este acto se hizo una relación con más de 1.500 beneficiarios del programa de becas que cambian vidas. Gané la categoría académica y esta beca es bastante importante para mí porque me va a permitir pagar los estudios en la universidad, estudiar medicina de manera completa porque cubre la matrícula de aquí hasta que termine completamente el estudio. Después de que uno termina una carrera universitaria, uno quiere seguir formándose y para poder acceder a lo que es los posgrados, pues es un poco difícil. Entonces, de verdad es un agradecimiento a la creación de este programa por parte de la alcaldía distrital porque así más personas aquí en el distrito de Barranca Bermeja nos podemos formar y así aportarle a nuestro distrito de Barranca Bermeja. También fue la oportunidad para la entrega de becas meritorias. Soy ganador de la beca por sectores productivos, becas meritorias que cambian vidas por sectores productivos en el sector industrial. Eso sin duda es un espaldarazo a más de 13 años que llevo participando en el sector industrial de nuestra ciudad y me anima muchísimo a seguir adelante, a seguir con mi necesidad de conocimiento, a seguir investigando muchísimo más sobre las diferentes técnicas, las ingenierías que hay para poder seguir aportándole a la ciudad. Durante el evento se anunció la presentación ante el Consejo Distrital de los proyectos de acuerdo para la implementación de la política pública de educación distrital y para la destinación fija anual de recursos para infraestructura pública en la educación. En el paseo del estudiante y su entorno, la Policía Nacional adelanta labores que garantizan la seguridad ciudadana. La Policía del Magdalena Medio con sede en Barranca Bermeja y a través de su propio comandante, el Coronel Alexander Sánchez Acosta, se ha comprometido con la recuperación del paseo del estudiante como un entorno seguro. Hemos desarrollado una actividad de ornato, de aseo, de limpieza, de embellecimiento de ese bonito sector que como su nombre le indica es el paseo de los estudiantes precisamente para los estudiantes del técnico, del industrial, del SENA. En ese propósito los vecinos de los barrios como Ciudad Bolívar y el mismo barrio Galán se han comprometido con apoyar a los uniformados en su cometido. Se ha hecho una jornada bien especial para que podamos entregarles nuevamente este espacio y que puedan transitar, que puedan disfrutar, que puedan gozar y es precisamente a través de ese trabajo con la comunidad y a trabajo de estas secretarías que vamos a estar permanentemente haciendo presencia para que no se pierda el lugar y para que por el contrario los estudiantes puedan venir y disfrutar de otro tipo de actividades. Tanto policía como vecinos deberán ser vigilantes para que además de la seguridad ciudadana en ese entorno, el mismo no siga siendo un basurero en zona céntrica del distrito. Ahora está en la actividad permanente de no permitir que se vuelva a perder y la Secretaría de Cultura especialmente ya está desarrollando con Secretaría de Interior y Secretaría de Ambiente algunas iniciativas para poder entregar esta área, para realizar jornadas culturales, recreativas, para entregar los muros y permitir que personas expertas, artistas puedan desarrollar diferentes tipos de actividades con el fin de darle otro ambiente y mantener ese lugar seguro. Se espera ahora que el esfuerzo que se ha anunciado sea una realidad y tanto el paseo del estudiante como toda esa zona escolar, la más amplia de Barranca Bermeja, sea una zona segura y de sano tránsito y disfrute para todos. A continuación conozca la historia de Ercilia Méndez, una mujer de admirar por su sencillez y enseñanza a niños y jóvenes en folclor en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Esta es una crónica más resaltando a la mujer barranqueña en el Mes de la Mujer. En el barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja, en donde sus habitantes, a pesar de las dificultades económicas, sociales y culturales, forjan un entorno de progreso y desarrollo. Este es el caso de Ercilia Méndez, una maestra y profesora de danza y literatura, quien día y noche enseña a niños y adolescentes y les educa a través de la danza folclórica y la literatura. Su familia arribó a Barranca Bermeja hace 30 años en condición de desplazamiento. Con el paso de los años, su amor por el folclor y la danza ha ido creciendo hasta tal punto de tener hoy 87 niños de la Comuna 1 en su formación cultural. Como te decía ahorita, con el apoyo de la familia, pero él decide ya organizarse de otra manera y se va a vivir a otro país. Entonces, cuando él se va a vivir a otro país, ya hacemos una reunión y tomo la decisión de quedarme con los auténticos ribereños. ¿Por qué? Porque tengo mucha empatía con los niños. De esta iniciativa nació la Fundación Auténticos Ribereños, herencia cultural que le dejó su abuela y su familia. Gracias a esto, hoy Ercilia es cabeza visible de esta fundación en el Magdalena Medio. Pero si te refieres a de pronto alguna herencia cultural, por supuesto se la debemos a mi abuela, Ercilia Veleño. Se llamaba como yo, murió hace un año y era una mujer cantadora de tambora, bailadora también, verseadora y con mucho saber popular. Hacedora de bollos, de cocadas, bueno y todo eso lo llevamos nosotros también con nosotros. Y gracias a ella aprendimos mucho de la música, del río, de esas tradiciones orales como los Juegos de la Ribera, por ejemplo. Su casa ha sido escenario para sus prácticas con los menores. Incluso la arena ha sido el lugar perfecto para mover las coloridas faldas y combinar con ritmos ancestrales. Casa o ensayo en la orilla del río, sobre todo en verano cuando de pronto no hay aguaceros, ensayamos acá. Entonces es muy difícil que un niño de afuera venga y se adapte, porque no tengo un lugar con un piso, no tengo un salón grande, no tengo una silla cómoda. Entonces pues ellos ya me conocen y nos entendemos y de pronto manejamos la situación. Pero con un niño de pronto del Parnaso, que me llaman a veces, del barrio Colombia, que quieren venir. Hay los ensayos también a veces en las noches. Tenemos a veces como famita de que, de que hay no, que en el Arenal son violentos, que allá matan, que roban, que no sé qué. Entonces hay no, pero ya en las noches pues no puedo llevar a mi hijo, en fin. Hoy siente un dolor inmenso y expresa el temor y la zozobra cada vez que un niño de su escuela de danza deserta de su colegio por la falta de recursos o por bandas criminales que los atraen con engaños a la delincuencia. Lo que más me duele, cuando desertan del colegio porque no tienen zapatos, porque no tienen el uniforme, porque el papá se fue, duele mucho, duele. Ercilia se inspira en su abuela, quien heredó a su familia el amor por la música de tamboras y gaitas. Ella afirma que estará haciendo esto hasta que Dios se lo permita, regalando sueños a cada niño y niña que llegue a su fundación. Por ello resaltamos en el Mes de la Mujer a esta madre, maestra y fundadora, llena de esperanzas en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Ercilia Méndez, un orgullo de nuestra tierra. Con esa información hacemos una pausa, ya volvemos. Mujer significa voluntad, fuerza, capacidad, tenacidad y amor. Cada día más mujeres están haciendo historia, rompiendo estereotipos, empoderándose, exigiendo justicia, impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles, hoy conmemoramos a la mujer. 8 de Marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, en clase televisión, más cerca de ti. 9 de Marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, en clase televisión, más cerca de ti. De ti, Marín, de dos pingüé. Tú taramá, cara, títere, fue. Esto lo viene octavo. La A, seguro que es la A. Muy bueno este curso. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti 40 horas de formación Preifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharría La Pinta. De la mano con los estudiantes. Han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez, de no rendirse. Es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte. Por eso hoy te decimos, vamos empresario, vamos por más. Continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de Marzo en la oficina principal. También puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Votar en el Senado es muy fácil. Primero identificas el partido del girasol. Luego lo marcas y asimismo lo haces con el número 51. Y listo, ahora eres parte de la energía nueva en el Senado. No te pierdas Cuando el Río Suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medi. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Alianza Petrolera empató frente al Atlético Bucaramanga en el Daniel Villa Zapata. La máquina amarilla no logró llevarse los tres puntos. El clásico santandereano entre Alianza Petrolera con Atlético Bucaramanga jugado este domingo en horas de la tarde cerró con un empate de 2 por 2. La máquina amarilla inició ganando el partido 1-0 y cuando transcurría el minuto 17 del primer tiempo el segundo gol indicaría la victoria. Sin embargo los leopardos ingresaron con fuerza a la segunda mitad empatando la serie, arrebatándole los tres puntos a los aurinegros. Esto dijo el profe Hubert Boder tras el partido. No se logran los tres puntos debido a que tenemos un primer tiempo aceptable, segundo tiempo donde no se manejó la misma intensidad que tuvimos en el primero, donde nuevamente iniciando el equipo pasivo, un equipo sin una reacción importante y se pierden las referencias para recibir el primer gol, el segundo gol igual, una pasividad enorme en la parte defensiva. Le permitimos a Bucaramanga que tomara la pelota y que generara cosas que no le permitimos mucho en el primero. Permitir que el Atlético Bucaramanga cogiera confianza en la cancha fue el detonante para perder los tres puntos, aunque el técnico de los aurinegros moviera sus fichas para remontar en la segunda mitad, los esfuerzos fueron en vano. En el primer tiempo habíamos manejado una intensidad y una presión alta, en el entretiempo ya el profe nos había manifestado de que estaba bien, pero se necesitaba un poco más en el segundo tiempo si queríamos sostener el resultado. Creo que no tuvimos esa intensidad, permitimos que Bucaramanga cogiera confianza al pasar de los minutos y eso fue el resultado del empate del partido. Con el resultado de este partido, Alianza Petrolera cerró la fecha 10 de la Liga Betplay con 13 puntos, mientras que el Atlético Bucaramanga con 12. Tres niñas de Barranca Bermeja pertenecientes al Club Deportivo Cronos fueron convocadas para ser parte de la Liga Santanderiana de Voleibol. Su representante legal explica las habilidades por las que fueron preseleccionadas. Estas tres niñas a corta edad han sido ya vistas gracias a su técnica, a la ejecución de cada movimiento que realizan y al buen acople que han tenido con las demás niñas también convocadas. Ellas, gracias a la oportunidad que se les dio, gracias al apoyo de los papás, están asistiendo a Bucaramanga para poder llevar a cabo la representación de Santander. Las menores convocadas buscan dejar en alto a la ciudad en Bucaramanga y hacen esfuerzos para poder asistir a los entrenamientos en la capital santandereana. Estoy convocada a la preselección Santander y estamos haciendo esfuerzos para asistir a los entrenamientos en Bucaramanga. Llamado pues a nuestra Barranca Bermeja para que apoye al Club Deportivo Cronos ya que somos formadores de deportistas en la modalidad de voleibol a temprana edad. No solamente estamos con personas mayores, sino que tenemos niños, por lo menos. Gelenda Llana Barrera y Kichire tiene tan solo 11 años de edad, estando aún así por debajo de la edad convocada para esta preselección. Esta preselección es una oportunidad para que el Club Deportivo Cronos siga mostrando talentos de la región. Un episodio más de la serie criminal fue emitido en redes sociales, social media, comunicaciones y enlace televisión. Transmiten semanalmente los capítulos. Henry Durán, comunicador social y productor audiovisual, actual director de la serie criminal, da a conocer la realización de esta producción realizada en el puerto petrolero. La serie empezó a publicarse el martes pasado a las 11.45 por la página social media, comunicaciones y también por la página de enlace televisión, que muy gentilmente nos está ayudando para que le llegue a más barranqueños y a más personas en Colombia y en los que puedan verlas en otros países. ¿Cómo que se les perdió? ¿Ustedes son bobos o qué? Oiganme bien, tienen 24 horas para buscarme a la rata esa del Matías. Actualmente su serie criminal estrenó su segundo capítulo de la trama fílmica barranqueña. Una iniciativa que tuve inicialmente, busqué a unos amigos que les gusta este tipo de cosas, entonces empezamos a darle forma y en los ratos libres grabamos lo que podemos grabar y bueno, ahí vamos poco a poco y creo que gracias a Dios ha sido algo que ha tenido aceptación aquí en Barranca Bermeja y esperamos que la gente lo siga viendo, que lo siga compartiendo, que la forma de ayudarnos compartiendo y también opinando, comentando sobre la serie. Henry expresa que su reparto actoral es de Barranca Bermeja. Los recursos son propios, cada quien aporta lo que tiene, cada quien por ejemplo aporta su tiempo, su talento, el que tiene una moto pues pone la moto para ir a buscar a otra persona, el que tiene su carro, pone su carro para ir a buscar a los otros actores y bueno, y cada quien pues saca de su propio bolsillo para comprar el agua, para comprar algún refrigerio, pero no hemos tenido apoyo, pero no interesa, nosotros queremos hacer las cosas y yo creo que el querer es poder y nosotros no nos detenemos en esas cosas, a pensar que no tenemos apoyo, que no tenemos nada, vamos a seguir haciendo y eso es lo que nos motiva. En la página social media comunicaciones usted podrá encontrar esta serie e igualmente por las redes sociales de Enlace Televisión. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver feliz tarde. Enlace Televisión cada media hora, ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, Nº 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, Nº 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Al señor Felipe Sierra Higuera se le extravió cartera marrón con todos los documentos personales. Informes al 301-748-4389, 621-2086. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, Nº 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.